Este es un mall en Chiclayo, Perú. Chiclayo, Perú. Entonces ahora vamos a empezar este video en un mall en la norteña ciudad de Chiclayo, en el Perú. Y siempre tengo que mencionarlo de nuevo, como Wayne Limeño que soy, estamos en invierno señores. Y mire usted como está el cielo. Acá hay un tema para tomarse fotos bien bacán, que dice Chiclayo. Y lo bacán de esto es que no se quedaron con las letras blancas, ¿no? Lo hicieron ahí con cositas, digamos, de sus costumbres, sus colores y todo. Así que está muy chévere. Bueno, entonces a la entradita nomás nos recibe la tienda por departamentos peruana por excelencia, histórica, de muchísimos años. Que dejó de funcionar en un momento y después volvió a funcionar en un momento la marca, ¿ya? No nos interesa, son los mismos dueños, creo que no. En todo caso, fue, quebraron ellos. Es una marca, o es una marca histórica, tan antigua como tu Falabella, ¿no? Como tu Ripley, como tu... Acá también, pero lamentablemente en nuestras épocas de crisis económicas jodidas, en los ochentas, quebró. Y después de un tiempo, un grupo de inversionistas peruanos recuperaron la marca, porque sabían que era una marca muy importante y la volvieron a lanzar. Y hoy en día es la cadena de supermercados, perdón, la cadena de tiendas de departamentos más grande de este país. Ahí está. Entonces, es el Real Plaza, que también, de hecho sepaso, es la cadena más grande de supermercados. Dale con equivocarme, señor. ¿Por qué me equivoco? ¿Será que soy humano? Cadena de moles en el Perú. Y nos da la bienvenida la hamburguesa favorita por el peruano, como usted puede darse cuenta en la fila. Ya. Acá yo voy a contarle una cosa bien curiosa. Caballero, cuénteme, ¿qué hace usted acá? Ah, un galerico volantear. ¿Al ladito de Bembos? Sí. ¿Por qué? Me he hecho muchas gracias, porque tú, la gente prefiere Bembos que papás, probablemente. ¿O me equivoco? Sí, sí. Muy bien. Me dice muchas gracias, porque Popeyes, Popeyes le decimos acá, pero en inglés se dice Popeyes. Yo lo conocí la primera vez que lo viera, Popeyes. Y está ahí el costadito, el Bembos. Bueno, pero son dos cosas diferentes, porque creo que el Popeyes es pollo, ¿no? Y el otro es hamburguesa, pero igual muy divertido. Bueno, este mole está bien chévere, y por supuesto, es posible, es posible, que gracias a que no estamos en el Canadá, por ejemplo, en el Canadá, este tipo de construcciones son imposibles, ¿no? No pueden haber simplemente por un tema del clima. Aquí está la segunda tienda por departamentos, que es Saga Falabella, como se bien sabe aquel Perú, no es solo Falabella, sino es Saga Falabella, pero única y exclusivamente por un tema de marketing, porque ya la sociedad andina de los grandes almacenes ya no existe. Pero ahí está, eso es un recuerdo de nuestras amistades con los países vecinos de esa manera, demostramos de esa manera. Aquí hay una marca que yo, a mí me sorprende muchísimo, que es en un mall en Sudamérica, ¿ya? Es esa marca La Hosh Posey. Señorita, ¿cómo está usted? Me impresiona que una marca tan cara como La Hosh esté presente en el hemisferio sur, no solamente en el Perú. Y está, digamos, con los mismos precios, así 300, 400, 500 dólares para una crema. Más o menos. Más o menos, así valen, así es conocidísimo. Pero dicen que son, vale la pena comprarlas. ¿Tú qué nos dices? Es una marca dermatológica que nos avala más de 25 mil dermatólogos. Epa, claro, entonces pueden... Es una marca francesa, ¿no? Claro, claro. A nivel mundial, los dermatólogos lo recomiendan. Y hay que pagarle a toditos los 25 mil dermatólogos con esos 400 dólares de la crema. Gracias. Y aquí hay un tema de Maybelline, por supuesto. Maquillaje, ¿ya? Y ahí es el Pailes, que es por supuesto que eso es famosísimo. Son zapatos económicos, pero malos, señor, por si acaso. Yo le digo nomás, es lo que estás pagando, ¿ya? No vamos a decir que es malos, es lo que estás pagando. Y acá está, por supuesto, otras ciendas más meras. Bilabón, por supuesto. Estamos en una zona cerferística total. Acá la gente corre tabla como su día a día. En otros países, en Brasil, en esos países, la gente sale a jugar su pichanga afuera de la calle. A jugar su partido afuera de la calle. Bueno, acá en Chiclayo, en Trujillo, en Piura, en todo el norte, Peruana, Tumbes, la gente hace tabla. Entonces, esas ciendas son muy importantes. Y tengo que recalcar, mandar un mensaje a mis hermanos chilenos que opinaron cuando yo dije que Mau era peruana. Bilabón no es peruana. Muy bien, entonces ahí está. Hay una tienda que no conozco. Acá hay una tienda bien chévere. Yo no conozco la tienda, pero la porna me parece alucinante. Está buenísima. Y adentro, por supuesto, no es menos bonito, ¿no? Bien bacán, de estilo. Una tienda de ropa. Muy bacán. Y acá vemos Baby Infantil Store. Hay muchísimas tiendas, ¿ya? Muchísimas tiendas. Hay mucha gente comprando, ¿ya? Y en todas las tiendas hay esto. La gente es mano larga. Acá vemos, acá me tomo mira para tomarse la foto. Otro más, porque este me parece, amigo, no muy, no muy, este, chiclayano, pero así es algo moderno. No sé qué, Nike se toma foto. En el otro lado, todo mundo se cola para tomarse foto. Acá, Nike, ¿por qué debió ponerlo más chévere? Creo yo. Es un pequeño comentario. Y hasta Bata, por supuesto. Acá se mira, Quality Products. Yo no sé si en otros países hay también esto. Sí, en Estados Unidos hay mucho de esto. Son los mismos productos que venden en la televisión, pero ya tienen un punto de venda. Lo cual a veces lo casa, ¿no? Porque lo bacán de estos productos es que tú los puedas comprar por televisión, pero parece que la gente por televisión compra un porcentaje, pero también va a existir y va a ser siempre necesario el tema de los malls y los centros comerciales, ¿no? Todavía no hemos llegado a esa época donde va a ser todo digital, todo por internet, no. Y el hecho de que haya ese tipo de lugares acá es, digamos, una de las pruebas, ¿no? Esto es una óptica muy grande también en el Perú. Que es bien curioso el nombre porque GMO significa algo en inglés que no son genéticamente modificados o algo así. Yo no sé por qué han puesto un nombre así para la... Es un nombre un poquito antiecológico. Y aquí está Coolbox que fue antes Radio Shack. Qué curioso. Mira, acá sí, perdón. Acá dice Radio Shack, acá, mira, no lo han sacado. Qué loco. Porque ya Radio Shack no existe. Es Coolbox. Muy curioso. Están equivocados ahí. Y acá hay Kaiser, que es un moco de ropa interior. Y acá vamos a ver una tienda. Mira, qué curioso. Qué peruana. ¡Manya! ¡Manya, señor! Esa tienda es limeña. Limeña, peruana. No, es peruana de acá de Chiclayana. Chiclayana, pero en Chiclayo también dicen manya. ¡Hola, manya! Eso, muy bien. Perfecto. Que no es manyar de comer. Hay que decir, hay que aclarar. A los que no son peruanos, hay que decirles, manyar para nosotros no es comer. Es, ¡oy, mira! ¡Oy, manyas! Es como, ¡oy, miras eso! ¿Te acuerdas de eso? Nada que ver con comer. Y eso que somos peruanos, que somos comelones. Pero no es eso. Y acá todo es de comida. Acá es de comida. Y comida fresca, por si acaso. Por supuesto. Súper rica. ¿Cuál es lo que más se usa? Lo que más se vende acá es el triple. El triple. Ah, sanguchitos. El de pollo a panón. El triple es un clásico. Cuéntale ustedes a una persona que no es peruana, ¿qué cosa es el triple? Es pan de molde, mayonesa, pollo y silachadito, con jamón y queso. Es súper rica. ¿Pero y el de tomate y palta? Ah, ese es el clásico. Ese es el clásico. Es palta, tomate y huevo. Nosotros solamente consumimos el pollo, jamón, queso, que es el que mayor sabe. Pero el vegetariano, que le llamamos, o sea, además el clásico, es el de palta, tomate y huevo. Muy bien. Listo, muchísimas gracias. Muy bien. Muy amable ella, por supuesto. Ya no estamos en Lima. Ah, mentira, no. Yo creo que acá la gente es exactamente igual de amable que en Lima. Y ahora, por supuesto, como llegamos a un mall, tiene que tener su food court. ¿Ya? Y es un food court abierto, como todo el mall. Acá, ese tema platañitos, es una cadena muy grande aquí en el Perú de zapatos. Creo que es única y exclusivamente de mujeres o también de hombres. Yo no sabía si creo que es solamente de mujeres. No sé si están en... También no hay un niño ahí, parece que también hay idiomas, yo no sé. Yo no puedo comprar zapatos con ustedes. Ah, no, este es Hash Puppies. No hay que ver. Más de tan costado. Yo no puedo comprar zapatos porque en este país no hay zapatos para mí. ¿Ya? Muy chiquitos todos los zapatos acá. Ahí está. Es el Popeyes que está afuera, el Popeyes, ¿no? McDonald's, por supuesto, tiene, mira, tiene dos locales, pero solamente uno lo tiene ocupado. El otro lo tiene ahí cerrado. Qué loco. ¿Ya? Ahí está, mira, también tenemos aquí otro grill. Que su cartelito, señor, pasenle su manito. Pues, ¿por qué hacen esas cosas? No es importante que el cartel esté bonito. Es como la cara de una persona. China Walk. Bembo, por supuesto, muy bien instalado. Una esquina gigante. Segundo local, porque más atrás hay otro local también. Bembo acá es... Y siempre va a haber cola. Bembo es el éxito total en el Perú. ¿Ya? Y ahora, bueno, estamos... Tenemos atrás el Food Corp, pero acá tenemos un cine. ¿Ya? Mírense qué chévere el cine. Es un cine que tiene muchísimas salas. ¿Cuántas salas tendrá este cine? ¿Ya? Vamos a entrar a dar una vueltita para que se vea con sus buenas pandas. Por supuesto, es Cineplanet. Es una cadena importantísima de cines de este país. Y tiene todo muy bien distribuido. Tengo entendido que es un cine... No es barato el cine acá. Es casi igual que en Lima, por ejemplo. Uno siempre cree que en provincia va a ser más barato. Porque el estilo de vida es más económico. Pero esos lugares parece que no. Esos lugares mantienen los mismos precios. Me comentaron que valía lo mismo que en Lima. Claro, solo vimos estándares. Es lo mismo. Y mira, acá puedes comprar tu entrada digitalmente. ¡Maya! Estas cositas son bonitas, pero también es como que doloroso para la especie humana. Porque nos estamos quedando sin chamba. Bueno, haremos otras cosas. Y no estaremos parados en un lugar vendiendo tickets para... ¿Cómo se llama eso? Para el cine, ¿no? Eso lo hacen para ahorrar costos también. Suponemos que también por esa casa. La Casa del Alfajor. La Casa del Alfajor es un clásico nacional. Desde 1987. Imagínense. Plena revolución. Plena crisis económica. Ellos sacaron adelante. Lo hicieron. Empezaron a hacer en su casa. Y ahora son enormes. Exportan y hacen todo un tema muy bueno. Está Casa Ideas. Y arriba hay Bodytech. Casa Ideas es una tienda de cosas para la casa. Si yo no me equivoco, es de Chile. ¿No? Y está, por supuesto, muy metida aquí en el Perú. Haciendo negocios. Y están felices todos. Topi Top es una tienda de marca peruana. De ropa buena, bonita y barata. ¿No? Tiene sus diseños. Ya mira cómo ha cambiado. Ya Topi Top. Mira, jamás se hubiera imaginado tú que Topi Top está haciendo estas cosas. Cuando ellos empezaron en el distrito limeño de Pueblo Libre, solamente estampaban polos. Hace 30 o 40 años probablemente. Ahora, mire, ya están marcando tendencia en la ropa. Y aquí está Promart Home Center. Que es una de estas grandes ferreterías gigantes, mayoristas, como puede ver usted acá. Es enorme. Y Sodima, que está acá muy cerca, como que a dos o tres cuadras, con también otro local gigante enorme. Pero no está dentro de estas instalaciones del mall. Acá está el Plaza Bea. El Plaza Bea es el supermercado, la cadena de supermercados económicas del Perú más grande. Está en todas partes. Es gigante. Es un supermercado enorme. No vamos a entrar. Ya hemos filmado unos Plaza Bea en otras partes del Perú. No en Lima, porque ahí no me dejan filmar. Y acá mire que curiosamente el McDonald's tiene más gente comprando helados en las colas que las hamburguesas. La gente le usa el helado al McDonald's porque es rico y es barato y salva, ¿no? Pero la hamburguesa yo creo que el Venmo es definitivamente mucho mejor. Acá vamos a ver un tema de las compañías de telefonía, que es la locura. La compañía de telefonía jamás se nos hubiera imaginado hace 30 años que todo iba a ser teléfono y ahora mueven, mira, buenas oficinas, grandes oficinas. Y tienen todo este tema. Mira, acá está Intel. Y acá les voy a mostrar algo muy curioso. Venimos caminando entre medio y me llamó la atención Ipae Seguil. Yo no sé si es un edificio enorme, gigante. Yo no sé si es el Instituto Ipae que hay en Lima, que es un instituto creo que de contabilidad, de administración, de economía, de diferentes carreras, pero poner un instituto de ese tipo en un mall, qué peligro. Me parece que es un peligro terrible para los padres que tienen que gastar más en sus hijos porque ya no solamente es la educación, sino que la hamburguesita, que la ropita, que el otro. Ahí está Ipae, eso es señora C. de Chicago, licenciada. Caballero, ¿cómo está usted? ¿Ese instituto Ipae es el mismo que hay en Lima de educación? Ah, muy bien, perfecto. Confirmado entonces. Muy bien, entonces ahora seguimos conociendo este mall. Esta es la, digamos, la avenida paralela a la que hemos estado antes, donde hay otro tipo de tiendas de menor rotación porque es ropa para hombres. Mentira, la ropa para hombres tiene menor rotación. Que la ropa para mujeres, definitivamente. Y ahí está el Chili's, enorme, gigante. El Chili's, que es un tema, es un restaurante gringo, pero vende comida como que Tex-Mex, ¿no? Picante, sabrosa para el latinoamericano. Otro punto de venta, ahí está, mire, Ipae, para que lo vea usted, que es enorme. Y aquí hay algo que me ha llamado la atención, que se llama Madame Crepe. Yo no sabía que viste esa cadena en el Perú también. Mira, ahí preparan tus, hola. Ahora, preparan los crepes directos al frente tuyo y te lo comes muy rinnovia. No sé mucho de crepes, quizás por eso no me había dado cuenta. Uy, ¿cómo se ha puesto el Spider-Man? Me ha atropellado. Y esa Maratón, que es una tienda de productos deportivos, como si se puede dar cuenta, por supuesto. El equipo que se está viendo en este momento es el mejor equipo de este país. Aunque usted no lo crea. ¿Cómo serán nosotras, digamos? No, mentira. Bueno, yo soy de la Uy, los equipos de fútbol, es un poquito absurdo decir que uno es mejor que el otro. Acá está el Pardo Chicken, mire, el Pardo Chicken también está acá y el Chile está más grande. El Pardo Chicken es una cadena peruana de pollos a la brasa, exquisitos. Es el bueno, bonito y barato de este país. Acá está, mire, está la otra parte. Fanto, mire usted, estos son héroes nacionales, señores, ¿ah? Estos señores han tenido que cambiar radicalmente su negocio, pues ahora ya venden otro tipo de cosas. Porque cuando vendían música original, los peruanos le dieron la espalda. Los peruanos preferimos comprar pirata. Y así fue. Y nuestro gobierno lo fomentó. Y al final, este país, sus producciones artísticas son diferentes a las de otros países. Quizás, por uno de esos motivos. Acá está este tema, mire qué bacán, de los masajes. Que yo siempre lo veo en todas partes, nunca veo gente. Siempre lo veo vacío. ¿Ah? Acá hay una chica que está cerrando su negocio. Mira, Renzo Cosa tiene tienda y aparte tiene este punto, qué loco, ¿no? Qué raro para vender billeteras. ¿Qué será? Acá, mire, el tema de Big Head, Bruno Ferrini. Hay bastantes negocios. Y acá está, bueno, porque como hay menos movimiento que hacen en esa parte, mire, ya están los bancos para todo este lado, ¿no? Las cajas, el banco. Este es un banco español. Ese es el BCP. Y ahí está, mira, una tremenda foto del jugador máximo del Perú. Que tiene un Cristo en su mano. Man, ya el pata tenía, no se ve que tenía un Cristo en su mano. Este se llama, ¿cómo se llama? Cubillas, creo, ¿no? Este, Guerrero. Pero no me acuerdo su nombre ahorita. Ahí está. Aquí hay una tienda que se llama Brujas. Miren tú, qué curioso nombre para una tienda de ropa. Esa tienda podría haber, por supuesto, es un honor a la mujer atrevida. A la mujer que se manda. A la mujer que quiere hacer lo que ella quiere hacer. Antes que la quemen. Porque después, en otras épocas, las quemaban. Ahora no, ahora hacen ropa. Tienda de ropa con su nombre. Vamos cambiando. Vamos cambiando. Muy bien. Acá está Coloki. Que es una tienda, creo que se me equivocó para... Tema peruano. Lo he visto yo, mira. En San Isidro. Ropa para niños y zapatos. Y acá está la otro lado, ¿no? Donde hemos entrado. De esta tienda gigante. Por departamentos que dice OESLE. ¿Ya? Entonces yo creo que en este momento. Acá está, mira, el tema para su recarga. Para todo. Para cargar los celulares. Yo no sé si hay Wi-Fi en el mall. Ya, creo que no. No he visto ningún cartel de Wi-Fi. Mira, Samsung vendiendo acá en el centro también sus cosas. Los accesorios. Y ahora, pues, el celular es la locura. Y acá está el Banco Interbank. Que me parecía que no estaba para casa con una mejor decoración que las del centro de su ciudad. Pero parece que no es agencia, sino solamente son cajeros. Y el costadito acá está. Mira, el mismo punto donde hemos empezado. ¿No? En el Perú hay gente que habla donde hemos empezado. Hay un tono. Así creo que es la gente del sur. No me acuerdo tanto. De acá hay un tema de Claro que están vendiendo celulares. Aprovechando siempre la entrada de la gente para vender diferentes promociones. Bueno, entonces, después de haber... Acá está la otra parte de Saga también, por supuesto. Allá vimos solamente la entrada. Y es enorme, ¿no? Estas ciendas son gigantes, por supuesto. Y en Chiclayo, que es una ciudad tan comercial. Una ciudad donde ahora hay tanto dinero. La gente hace tantas transacciones de dinero. Esas empresas no se pueden quedar chicas ni cortas. Tienen que hacer sus tremendos negocios para darle confianza a la gente. Y la gente venga a comprar a estos locales. Muy bien. Entonces, desde el Real Plaza de Chiclayo. Que creo que es como que el cuarto, quinto Real Plaza de Conozco. En diferentes ciudades. Porque es la cadena de moles más grande de este país. Me despido. Pero antes voy a comentarles que parece que me han comentado que están haciendo otro mall mucho más grande en Chiclayo. Este va a quedar chico. Va a quedar como el antiguo. Va a quedar como el clásico, como el tradicional. Esperemos que no quede como camino real. No, jamás va a quedar como en general porque ellos tienen un solo dueño allí. Perdón, este, Real Plaza. Entonces ya no va a pasar lo que pasó en camino real. Si ustedes quieren saber lo que pasó en camino real, busquen en este mismo canal un video que diga camino real. Muy bien. Entonces, como siempre les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.